Y ya que pisamos terrenos de Movimiento Ciudadano, la senadora Patricia Mercado, que también estuvo en Morelia, habló sobre los ataques, sobre las groserías de las que fue objeto la candidata Mercedes Calderón por parte de dos candidatos a la gubernatura. Les están exigiendo que tanto Carlos Herrera como Cristóbal Arias se disculpen públicamente por su actitud. También les advierten que de no ser así, se continuará por la vía legal. Esto dijo Patricia Mercado sobre el tema. Mira, yo creo que es una decisión que tiene que tomar ella, que tiene que tomar Movimiento Ciudadano. Me parece importante que la disculpa pública, yo en general no voy con soluciones punitivas. Lo que me parece más importante es, digamos, construir un cambio cultural. Entonces, por eso la disculpa pública. Es decir, que reconozca que hizo un acto de violencia política contra una candidata, ¿no? Y que está dispuesto a reparar el daño en el sentido de esa disculpa pública y efectivamente de no volverlo a hacer. Me parece bien importante en términos de educación ciudadana y de cultura ciudadana. Aunque me parece que hay que valorar el tema y que si no para, por supuesto, que hay que hacer la denuncia, ¿no? Que nuestras instituciones aprendan, aprendan, nos digan cómo y que efectivamente lo que un candidato hace, pues sirve para que miles de candidatos se vean reflejados ahí y mejor se queden callados y paren antes de decir algo de lo cual se pueden arrepentir o pueden incluso hasta perder sus candidatos.